Buenos días a todos. Hola, buenos días. Desde San Saberní de Noya, concretamente, hemos empezado la ruta por el Castel de Subirats. Hoy hace un día, pues mirad, no se ve, no había previsión de lluvia. Lo que también ocurre es que, últimamente, Luis y yo atraemos todas las aguas del mundo. Pero bueno, no creo que llueva. Y nos lo vamos a pasar bien. Venga, va, que nos vamos. Fijaos, qué vistas. Mira, y Monserrat la tenemos ahí en frente. Qué bonita que es. ¿Fon? ¿Santa? ¿Qué? Pues eso, anda. Desde el momento dejamos el castillo allá atrás y vamos a hacer una circular y creo que va a ser muy maja. Luego volveremos por la otra parte de la montaña. La intención es rodear toda esa montaña, toda esa montaña, toda esa montaña. Y bueno, creo que vamos a ver cosas muy chulas. La bañera de los jabalíes. Sí, faltan, según el mapa, 90 metros para llegar a las Flandes, de los cajones. Bueno, a ver qué tal es. Bueno, creo que es por aquí, Luis. No sé. ¿Tú ves camino por ahí? Más complicado, pero sí. Pero yo no sé si hay algún camino. Es que no sé si te dejará subir. Espérate, espérate ahí. Bueno, me había metido en un pequeño lío. Ya llegamos. Impresión ahí. Qué chula da, ¿eh? Es que se supone que ha caído allá arriba, ¿no? Pero este hueco tenía que... Es precioso. El lugar, vamos. Mira qué pasó. Pero ya se sigue por allí, ¿se sigue por allí? Creo que se sigue por allí. Sí. Pero vamos a ver... ¿Qué es lo que hay detrás de estas rocas? ¿Qué es lo que hay detrás de estas rocas? Pues no lo sé. Sí. No, por aquí no. Pero es espectacular, ¿eh? ¿De ver? Desde luego que es espectacular de la zona, ¿eh? Vamos a pasar por la... Pero la gruta esta... Está un poco injusta. ¿Luis? Mira. Es que es poco de fiat, por allí por donde me he metido, de verdad, créeme que me ha entrado un poquito de, un principio de pánico, porque se detendía mucho y tenía que volver a subirlas. Me he bajado, dejándome caer, fijaos ya. Es una pasada, espectacular. Esta es la roca, se ha apoyado a su vez en atrás. Por todos lados. Cuidado. Recuerda un poquito. ¿No te recuerdas esto a la película de la momia? ¿Eso qué es, en un móvil? Bueno, chavales, no es lo mismo las imágenes que estar aquí, ya os lo digo, porque quieres captar todo lo que están viendo nuestros ojos, pero es imposible. Bueno, y seguimos, por aquí esto tiene pinta de patinar que, que cuidado, eh, Luis. Y parece que el agua aquí ha arrastrado de todo. Está tan húmeda la tierra, se filtra, pero que hay gotas, a ver si lo podéis apreciar con la cámara. Vamos a ver si podemos hacer lo posible. Sí, lo veis, ¿verdad, las gotas? Sí, sí, la zona es preciosa, pero a la vez, pues eso, ves desprendimientos. Aquí hay una cuerda, ah, mira, ayuda de una cuerda, y no es para menos, es que resbala, eh. Es que resbala. Ahora nos cogeremos una cuerda, soltaré la cámara. Rebolsa agua. Qué guapo. Bueno, vamos a soltar la cámara. Sí, mira. No importa. ¿Has subido? No hay una de subida ahora. Y otra de bajada, creo. Vale. Hay guardecitos menos mal. Ah, porque es que resbala. Pues hemos subido todo, toda la montaña. Para arriba, después de la gruta. Fijaos el contraste. Yes. Bueno, campo de viñas. Creo que se va a empañar la cámara. Pues vamos a pegarnos el almuerzo, que ya no lo hemos ganado. Nos vamos a ir hacia aquella cabaña de Pasturet, o de gente que trabajaba en el campo. Ahí tenéis el castillo de donde hemos salido. Y tal como se explicaba, hemos bajado la montaña esa, la hemos rodeado por abajo, por abajo, por abajo, por la izquierda. Y hemos subido esta montaña, que también la hemos atravesado. Vamos por aquí, y rodaremos aquella montaña de allí. De allá atrás. Por allá atrás. Por allá atrás. Por allá atrás. Y volveremos al castillo. Eso nos dará un total de 12 kilómetros aproximadamente. ¡Qué lujo! Fijaos. Aquí se ve que viene la gente a reunirse y a almorzar aquí, o a comer. Pues aquí es donde vamos a almorzar. T sphereos. Por aquí que van days. T ser por aquí de M tarde a salir. Sito por aqui. Por aquí de infantes Caientas. Os Strawias Han independence es el marrach. Trabajo. Si es el marrach. Me dirías que no íbamos a almorzar, ¿no? Bueno, que va por vosotros. Ahí va. ¿Y tú no vas a qué? Vamos a seguir la marcha, nos queda ya poco para llegar. Y las imágenes para nosotros son preciosas. Ya diréis. Vamos, ¿no? Sí. Venga, vamos a seguir. Hasta luego. Venga. Pues... El camino de vuelta también va a ser bastante agradable. Vamos a estar más soltas. Sí. Hasta teneros, chicos de las motos. Yo sé que todo el mundo tiene que disfrutar de su afición. Pero hay que ir por los sitios donde se puede ir. No con riesgo de quemar el bosque. Bueno, esto sí, esto es una pista. Pero los rostros que hemos seguido por los senderos que hemos pasado tan estrechos y frondosos, de bosque, con huellas de pedazos de ruedas de motos, no puede ser. Es complicado. Mirad que listas. Cuando subes del nivel, agota el tema del nivel. Pero cuando estás subiendo por un camino o un torrente, como es este caso, de piedrecitas redonditas que resbalan cada vaso que pegas, te cansa el doble. Fíjate, estas piedrecitas, cuando las vas pisando, se van dando la vuelta, excepto pisar bolas, por decirlo de alguna manera. Hay tramos que no y tramos que un montón. Pues no sabía que había esto, pero fijaos. Sí, sí, pues asómate por aquí, Luis. Es espectacular. Mira, puedes pasar por ahí. Bueno, voy a echar un vistazo solo. Es que ya no tenemos tanto tiempo para caminar. Luis y yo, pero esto me ha llamado mucho la atención. Y no me puedo ir sin verlo. Madre mía, qué grande. Fijaos. Vamos a ver si puedo sacar un poco más la linterna. Un momentito. Ahí vamos. Fijaos. Qué pedazo de cueva. Y se ve que se puede, supongo, supongo. Uño, cómo resbala. Resbala mucho, ¿eh? Vale. Me imagino que habrán cavidades. Cavidades, cavidades. Mirad. Aquello parece un nido de algo. A ver si lo veis mejor. No sé. Pero bueno. Total que el tema es que... A ver si puedo facilitaros la vista. Supongo que allí andando de rodillas entraréis a otras cavidades. Por allí. Por allí. No lo sé. No tengo tanto tiempo para ver. Pero desde luego vaya cueva. Fijaos. Qué lástima. Pero... Es precioso. Qué pasada, Luis. Y mira, este agua sale de la tierra, ¿eh? Chavales, chavalas, estamos llegando ya al castillo, al origen de donde empezamos la ruta. Y ya poco más. Si hay algo, lo veréis después. En fin. ¿Qué ha pasado? Anda. Vamos, pues mira. Bueno, pues nada, que deseamos que os gusten estas imágenes. Y nosotros realmente lo hemos pasado como siempre. Lo hemos pasado a tope. Bien. Mañana, pues, una rutita un poquito más corta, porque tenemos temas familiares. Pero se andará. Y bueno, nos vemos pronto. Saludos a todos. Bien. Pues sí. Fíjate qué ristas se ven de allí. Fíjate qué ristas se ven de allí. Fíjate qué ristas se ven de allí. Buenos días a todos. Fresco días. y fresquitos. Bueno, pues buenos días desde Salsa Dormí de Noia. Concretamente vamos a empezar esta rutita por aquí, por el castel de Subias. Y bueno, como siempre lo vamos a pasar muy bien, ya veréis el vídeo. Buenos días a todos y venga que nos vamos. Hasta luego.